...pública que enseña, resiste y sueña. Como te explico, que luchando estoy enseñando. Cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. Afiliate a Zuteba. Te esperamos en la sede de San Martín, Intendente Campos 1666. O en Caseros, Andrés Ferreira 2608 Primero B. Afiliate a Zuteba. En San Martín, si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, podés llamar gratis las 24 horas al 147 o acercarte al nuevo Espacio Mujeres, donde te brindaremos asistencia personalizada a través de nuestro sistema de protección integral, de lunes a viernes de 8 a 17, en Ramón Carrillo 2209. No estás sola, podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. En San Martín lanzamos el programa Detectar y Cuidar, que recorre casa por casa los barrios más vulnerables para lograr la detección temprana de casos de coronavirus y dar una respuesta rápida. Cuidémonos entre todos. San Martín, Estado presente. Cerrajería T&T, trabajos en hogar, empresas y automóviles. Nos especializamos en apertura, destrabes, cambio de combinaciones, reparación, llaves en el acto. Además, para el automóvil nos dedicamos al cambio de carcasa, pilas, programación de mandos y telemandos, llaves codificadas y muchos servicios más. Encontranos en la calle Gómez Anza, 3680 Sáenz Peña. Contactanos al 11-4071-1516 o buscanos en Facebook como Cerrajería T&T. Cerrajería T&T, calidad, experiencia y profesionalismo. Verdeada, yerba mate de producción familiar, cosechada en Oberá, provincia de Misiones. Sus dos años de estacionamiento y secado natural, sin agrotóxicos, conforman un sabor con cuerpo, sin irritar el estómago y rinde muchos mates por su bajo contenido de polvo. Comunicate al 15-6-206-3631 para que llegue a... LIDER FM 100.5 Diferentes estilos, una misma radio, con voz cada mañana. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, abívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, abívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Llena tu casa, oh Dios Salvanos, restauranos, avívanos Oh Dios, sálvanos, restauranos Oh Dios, sálvanos, avívanos Oh Dios, oh Dios Que se llene tu casa, por tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa Oh Dios, sálvanos, avívanos Que se llene tu casa, por tu gloria Llena tu casa, oh Dios Tu iglesia dealtín Buenos días, querida gente, buenos días a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando a través de FM Líder 100.5 y a aquellos que nos están viendo a través de Facebook de FM Líder 100.5 Puedes entrar también a la página www.fmlíder.com y poder escucharnos por internet o vernos también y escucharnos a través del Facebook. Bendecido domingo, bendecida mañana, les saluda el Pastor Miguel junto con mi esposa, la Pastora Marta. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué hermosa mañana que podemos estar nuevamente juntos compartiendo Tiempo de Restauración, un programa de la Iglesia de Casa de Restauración y estamos acá juntos para poder disfrutar entonces esta mañana este programa, este tiempo en que podemos estar juntos para alabar a Dios, para poder estar metiéndonos en este tema que hemos estado declarando este mes, el mes del niño, y pudiendo estar entonces recibiendo estas cualidades de niño para nosotros, como un modelo para nuestra vida en la vida cristiana. Así que, qué bueno que podemos estar juntos. Con todo en esta mañana, ¿verdad? Con todo en esta mañana contaremos nuevamente con la presencia, con la participación de Ricardo y Alicia de Vita, que ellos ya estuvieron con nosotros el programa del domingo pasado, el tiempo del domingo pasado. Así que también te invito porque hoy vamos a tener un aporte muy especial con cada tema, cada uno de ellos. Ricardo vendrá en la primera parte, dentro de unos 20 minutos aproximadamente ya estará Ricardo con nosotros, a través de las vías telefónicas, y luego también Alicia estará en el segundo bloque del programa, en la segunda hora del programa. Así que es muy interesante ver que seguimos como qué es ser niño hoy, cómo es ser niño hoy. Para eso también saludamos a todos los que se van conectando, a todos los que están en Casa de Restauración, se van conectando y están viendo el programa, y a la vez te quiero decir acerca de lo que Jesús dijo. Muchas veces nombró Jesús a los niños, estando con los discípulos, muchas veces Jesús les habló acerca de los niños, nos dio enseñanzas acerca de los niños, pero hay un pasaje en Mateo 18, donde él habla muy especialmente de los niños, y habla de la importancia de los niños. Y Jesús dijo en Mateo 18, 3, de cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué importante, ¿no? Que dice que si no, se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a quienes los escuchaban también, si ustedes no se vuelven, no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué quería decir Jesús con todo esto? Eso justamente era cuando ellos disputaban, muchas veces los discípulos, disputaban quién era el mayor, quién tenía el lugar principal, quién tenía el lugar de preponderancia, ¿no? Quién era el mayor entre ellos, había como una discusión siempre entre ellos, ¿no? Y Jesús puso un niño entre ellos, y les habla que, en una ocasión pone el niño, pero también les dice que lo importante es volver, volverse como niño y hacerse como niño. Y si uno no se hace como niño, no vuelve a ser niño, no entra en el reino de los cielos. Esto nos habla... Pone al niño, ¿no? Como modelo, como modelo de la vida cristiana, como modelo para poder entonces entrar al cielo con las cualidades que tienen los niños. Exacto. Con esas cualidades que tienen los niños, esas capacidades. O sea, que hay determinadas capacidades en los niños que el Señor quiere resaltar para poder entonces disfrutar de esto, del reino de Dios en nuestras vidas. Así que es eso, Jesús lo pone como modelo a los niños, ¿sí? Porque tienen esa capacidad de jugar, esa capacidad de disfrutar, de creer, de confiar. Cuántas cualidades que tienen los niños y que hoy el Señor lo pone como modelo, y en ese momento el Señor los puso como modelo para poder enseñarle a sus discípulos en ese momento, entonces, cómo Él quería que sea el carácter. Exacto. Y una de las características del niño, de todo niño, es la dependencia. La dependencia del niño a sus padres, ¿no? La confianza del niño en el padre. ¿Cuántas experiencias habremos tenido nosotros como niños con nuestros padres en cuanto a confiar y depender de los padres? Viene una historia en mi memoria de cuando era muy niño, hace ya muchos años. Creo que tendría entre tres y cuatro años. Yo diría que no hace tanto. Ah, muchas gracias. Hace muy poco. Por eso todavía te acordás. Sí, no me olvido más, esa experiencia no me olvidaba. Yo creo que estábamos viviendo en el barrio de Loma Hermosa, Churruca. Ahí fueron los primeros cuatro años de mi vida, así que no tenía más de cuatro años, cuatro años y medio, no sé, porque antes de cumplir los cinco fuimos para otro barrio, en Ballester. Pero yo me acuerdo que ese día yo estaba con dolor de pancita. Yo estaba con dolor de pancita. Estaba y me acuerdo que me sentía mal y me gaseaba. Yo estoy segura que porque te comiste todo el dulce de leche, porque todavía seguís igual. No sé, lo que sí no me acuerdo qué comí, no me acuerdo, pero lo que sí sé es que yo me quejaba. Y yo ahí, me acuerdo, ahí en esa situación mi padre, me llevaron de la mano y me llevaron a buscar el famoso uva sal. No sé si puedo decir, porque ya dije la publicidad en la radio. Operador ya está haciendo. Ya voy a tener que pagar después la propaganda. Voy a tener que pagar yo. Bueno, el tema está que yo confiaba en mi papá. Yo confiaba y dependía de él. Y fuimos caminando, me acuerdo, yo toda esa cuadra o dos cuadras que fueron, no sé, interminables de esa cuadra, iba quejándome por mi dolor de pancita. Y me quejaba. Hasta el día de hoy también yo me lo recordaba más de una vez. Pero yo me acuerdo, muy patente. Y, pero yo me acuerdo que yo confiaba en mi papá. Yo confiaba en mi papá, dependía de él, porque él me llevó hasta el lugar. Y yo confiaba que donde él me llevaba, que era para comparar eso en el kiosco, este, era de noche ya, porque era de noche encima, habíamos cenado, era de noche. Eso seguro, eso me acuerdo también. Y bueno, quiero resaltar entonces eso. Yo en ese momento me sentí dependiendo totalmente de mi padre. Y una confianza total hacia donde iba. Y bueno, un niño es así, ¿no? Muestra dependencia y confianza. Y que en esta mañana, como hijos de Dios, podemos ser como esos niños. Hacernos niños. Volver a ser niños en cuanto a la confianza y en la dependencia en nuestro amado Padre Celestial. ¿No? Qué importante es que confiar, depender en cada momento de nuestra vida. Yo ahí estaba en una situación dolorosa, dolorida, traumática para mí, quejosa, me quejaba porque me dolía. Y hoy tal vez muchos están pasando, niños o adultos, pasando por situaciones difíciles, dolorosas. Y les invito a que puedan confiar en nuestro Papá del Cielo. Que puedan depender de nuestro Papá del Cielo. Y como hijos de Dios, que tenemos a nuestro Dios como Papá, podemos confiar en este tiempo. Y podemos depender de Él. Así como cuando éramos niños, dependíamos de nuestros padres. No podíamos ir a un lado o al otro. Yo ahí no podía ir solo al kiosco. Pero yo me acuerdo que para que yo me aliviara también del dolor, me llevó mi padre hasta ese kiosco. Y confiar sin dudar, ¿no? Porque cuando, mientras vos hablabas, me venía también una situación con mi papá. En casa había así como una pared bajita. Y yo tenía la costumbre de subirme. Me subía ahí a esa pared. Y después el tema era bajarse. Entonces, mi papá siempre venía. Claro, subir era fácil. Pero bajarse era el problema. Entonces, mi papá venía y me decía, bueno, dale. Porque yo quería bajarme. Entonces, me decía, tirate. Tírate que yo te voy a sostener. ¿No? Y bueno, en ese momento yo ni dudaba. Cuando venían mis hermanos, me decían, bueno, tirate. Tirate que yo te voy a sostener. Yo empezaba a llorar y decía, no, no quiero. Quiero que venga mi papá. Entonces, venía el papi, como le decíamos nosotros. Que venga el papi. Y venía mi papá y me decía, tirate. Y yo sin dudar podía tirarme porque sabía que él me iba a sostener. Y creo que esa es la cualidad justamente que tiene el niño. De confiar, pero creer que también el padre puede sostenerte. No te va a dejar caer. Él va a estar ahí. Y esa cualidad tan preciosa que a medida que va pasando el tiempo, parece que el ser humano lo va perdiendo. Vamos perdiendo la confianza en el otro, en nosotros mismos. Y a veces hasta en el mismo Dios. Quizás te encontrás en una situación así, parecida a esa. Yo quiero decirte que hay un padre que quiere sostenerte. Y que puede sostenerte en medio de este tiempo. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Pero es un tiempo que la confianza es lo más importante. Es lo que nos va a sostener en este momento. Y creer, creer que hay un padre que puede sostenerte. Amén. Eres el padre que siempre soñamos. Así es. Y en él confiamos. De él dependemos. En él nos movemos. Y en él, de él dependemos. Confiamos, dependemos. Y en él nos movemos. En el papá del cielo. Pero también hoy es un tiempo para confiar, ¿no? Que aquel que está en situación difícil. En situaciones que aún tal vez perdió la fe. Yo les animo a que puedan volver a creer. Volver a confiar. Volver a confiar. Porque Dios quiere ser un padre amoroso. Un padre amante. Un padre que nos cuida. A veces no podemos entender esa revelación de Dios como papá. Porque hemos sufrido, tal vez, o has sufrido de una u otra manera en tu relación con papá. Y a veces nos cuesta ver a Dios como papá. Pero qué maravilloso es ver que Dios se nos presenta como papá. Y nosotros como hijos en la familia de Dios. Qué hermoso que es eso. Y él nos pide que volvamos a confiar. Que recuperemos esa capacidad que tienen los niños. Y en esta mañana es una mañana para poder tomar este modelo. Este modelo de los niños en carácter. Y volver entonces a confiar en el Señor. A poner nuestra confianza en Él. La próxima canción, no sé si va en este momento. La primera. La primera. Digo la próxima porque yo ya estoy con la de la cortina que es maravillosa. Yo ya empiezo a alabar ahí cuando llego. Apenas la escucho. La de Marcos Huitz. Marcos Huitz. Así es. Vamos con Marcos Huitz. Dios imparable. Vamos a la primera entonces. Adoración de esta mañana. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, 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 aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz. Nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo aquí No me falta, no me falta nada Si te tengo aquí No me falta, no me falta, no me falta, no me falta Aleluya, aleluya Corazón, vamos, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta, no me falta, no me falta, no me falta nada Si me falta, si me falta, si me tengo aquí La Biblia dice que Él pelea por ti Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo Y yo sé quien va conmigo Y quien a mis enemigos va a servir Y yo sé quien va conmigo, va conmigo Y quien a mis enemigos va a servir Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar Que hermosas palabras, tenemos un Dios imparable, incomparable Y Él está en control Yo te quiero decir esta mañana que Dios está en control De toda situación, de toda cosa que puede estar sucediendo Aún en medio de la pandemia, en medio de esta cuarentena En medio de la enfermedad, Dios está en control Y no te faltará nada No te faltará nada Porque Dios, nuestro papá Es el proveedor Y el niño depende del padre El niño confía en el padre El niño tiene la capacidad de creer en el padre Un niño cree, confía, depende Y hoy, seamos como niños En medio de esta circunstancia En medio de la adversidad Para poder creer Que no nos faltará nada Nada Todos los recursos del cielo están para su vida Todos los recursos del cielo están para tu vida Porque lo tenemos a Él Porque te tengo A ti Oh, que hermosas palabras No nos falta nada Porque lo tenemos a Él No nos falta nada Nada Un padre provee Y el niño depende Cree, confía En la provisión del padre Y nosotros como niños Creemos como niños Confiamos como niños En el Dios que provee Amén En el Dios que cuida Amén Una mañana para soltar el control Y dejar que sea Dios entonces El que tome el control Una mañana para depender de Él Para soltar todas esas cargas Todo eso que te hace pensar Que no vas a lograr pasar este tiempo Confía en el Señor Solta el control Y entregale el control a Él En esta mañana Qué mañana poderosa Qué mañana poderosa Seamos como niños Seamos como niños Dependiendo Confiando En su mano de amor En su mano de previsión En su mano de protección En su mano de sanidad Confiamos en Él Así es Tenemos un Dios imparable Él no para Él sigue trabajando Él está en actividad en este momento Él está en control de la situación Declaralo en esta mañana Él tiene el control Papá tiene el control Puedo soltar Puedo soltar Porque papá tiene el control Puedo tirarme tranquilo Porque sé que Él me va a sostener Que en este tiempo Él va a estar conmigo Recuperan esta mañana La confianza Recuperan esta mañana El corazón de niño No te olvides Hay un niño dentro tuyo No lo abandones No lo dejes Hay un niño dentro tuyo Que quiere salir Que quiere salir a jugar Que quiere confiar Que quiere poder disfrutar Esa capacidad que tiene el niño Tan preciosa Hoy el Señor Jesús nos dice Mirá el modelo del niño Si tenés sobrinos Tenés nietos Tenés vecinos Tenés personas chiquitas ahí Que están y te muestran El amor de Dios Fíjate cómo son ellos Fíjate cómo ellos confían Este es el momento Para que vos puedas decirle al Señor Señor yo quiero confiar en vos Porque sé que estás en control De esta situación Sé que estás en control Y sé que vas a tener el control Amén Sí, confiamos en Él Dependemos de Él Creemos en Él Como niños Y nos hacemos como niños Escuchamos un momento más este tema Es una oración bien potente Y ya Ricardo nos está llamando Ya en momento nos llama Cantale al Señor ahí Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Yo tengo temor Y en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor Y en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si me tengo a Ti No me falta nada Si me tengo a Ti Amén No nos falta nada Porque lo tenemos A Dios No nos falta nada Decirlo en esta mañana Gracias Padre Porque no me falta nada No me falta Digo una vez más Y yo sé Quien va Por mí Va por mí Y quien a mí Se le pido A servir Tengo a Ricardo Tengo a Ricardo Ahí en comunicación Buenos días Buen día Marta y Miguel Hola Ricardo ¿Cómo estás? Que se bendiga Muchas gracias Buen día ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien Muy bien Seguramente Es una alegría Que estés nuevamente Con nosotros Y que Tengas seguramente Algo lindo Para compartir En esta mañana ¿Qué tenés Para compartiros En esta mañana? De acuerdo De acuerdo al tema Que estamos tratando Acerca de los niños Y el niño En este tiempo ¿Qué nos podés decir Para comenzar este momento? Bueno Un saludo muy grande A toda la gente De San Martín A toda la gente Bueno Estoy mirando Que hay muchas chicas Están Están agregándose Al 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 programa Ah muy bien Así que bueno Voy a ver si puedo Despertar un poco A los muchachos Con esto Le quiero mandar Un saludo Bien Bien A un templo Que yo visitaba Muchísimo Que está en Villa Maipú En la calle Gutiérrez y Mistre Ajá El templo funebrero Así que Ah bueno El templo funebrero Bueno bueno Funebrero encima Es fúnebre Eso No 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 Bueno Vamos a ver Los muchachos Si se despiertan Ahí Vamos Bueno Yo lo que quería Contarles En esta En esta mañana Sí El título que yo puse A mi charla Es Yo gané un mundial ¿Cómo es eso? ¿Cómo ganaste un mundial? Ah Bueno Te voy a contar Como entrenador de fútbol Como atleta de Cristo Muchas veces Me preguntaban ¿Dónde jugaste? Y los mismos chicos Te preguntan ¿Dónde jugaste? ¿Dónde dirigiste? Y Como si fuera Lo máximo Lo más grande Es bueno Lógicamente Jugar en las grandes ligas Pero yo siempre les digo Que yo gané un mundial Ah Y me miran Y seguramente Como vos Y ustedes Allí están sorprendidos Sí, la verdad ¿Sabés dónde lo gané? Así es ¿Cómo, cómo? ¿Sabés dónde lo gané? No, no Quiero saberlo No Acá en Argentina Y me da un gusto Y me da un gusto y un placer Que el director De ese proyecto Nosotros teníamos una escuela de fútbol Cristiana En la sede de Racing Villa del Parque Acá en Capital Y el Pastor Gutiérrez Está allí En sintonía Así que él no me va Va a corroborar Todo lo que Lo que voy a decir Ricky Ricky El Pastor Ricky Gutiérrez Exacto Ah, sí, sí Están mandando saludos Un amigo Bueno, bendiciones Para el Pastor Ricky Gutiérrez También Así que El proyecto de ellos Este Allí Que lo vamos a contar La semana que viene Pero bueno Yo gané un mundial Por lo siguiente Les voy a contar La historia de Juancito ¿Ah? Nosotros teníamos La escuela de fútbol Y un día Llegó una mamá Con un chico Juancito Y Cuando Yo lo vi Entrar Vi que tenía Un Un problemita De salud Que no Caminaba Como los chicos Normales Había un problema Locomotriz Bastante serio Entonces La mamá Nos Nos pidió Si nosotros Lo aceptáramos Si lo íbamos a aceptar Al nene En la escuela De fútbol Nuestra Porque Las escuelas De fútbol De la De la zona Siempre Lo rechazaban Entonces Nosotros Le dijimos Que sí Que lo íbamos a aceptar Que no había Ningún problema Bueno La madre Se quedó Media sorprendida Porque directamente Le dijimos Que sí No le hicimos Ninguna pregunta Pero Nuestra escuela De fútbol Era Primero Bueno Tenía un mensaje Tenía una esperanza Era Era como Trabajar En la vida De los chicos Aparte De lo específico Que era el fútbol Así que Bueno Ahí empieza La historia De Juancito Y ¿Cómo es que gané El mundial? Me vas a preguntar Sí Exacto ¿Cómo ganaste El mundial? ¿Cómo fue que ganaste El mundial? Bueno Yo no jugué Para ninguna Ningún equipo grande Ni dirigí Un equipo grande Fueron equipos Muy chicos Pero cuando Cuando a mí Me dan por elegir Yo no voy a cambiar Un Un campeonato Ni siquiera un mundial Por lo que pasó Con Juancito ¿Te los cuento? Sí, sí, sí Bien Juancito Con Con este Problemita de salud Cuando jugaba En su categoría Lógicamente Había que trabajar Mucho con él Cuando Hacía Los Trabajos Tácticos Técnicos Tenía Una dificultad Muy grande Pero Yo les dije A mis Colaboradores Y a cada uno De los chicos En particular Que Juancito Iba a ser Uno más En el grupo Que nosotros Lo íbamos a tratar Igual Como el mejor Jugador Que teníamos En En nuestra Humilde Escuela de fútbol Bueno Y así fue Juancito Pasó a ser Uno más Del grupo Me ayudaba Bastante Colaboraba Conmigo Y empezamos A trabajar En algo Muy importante Que era Que era lo que Que era lo que Ustedes Estaban Pregonando Que era lo que Pregonamos En la escuela De fútbol Y era Su auto Estima Porque Acuérdense Que en Las escuelas De fútbol Donde él había Había ido Los clubes Lo habían Rechazado Entonces empezamos A trabajar En su auto Estima Lógicamente Cuando Juancito Jugaba Para uno De los Equipos Y yo Siempre Siempre Lo ponía Siempre Él jugaba Él era Uno más Y jugaba Bueno Algunos reproches De los papás Y de los chicos He tenido Porque lo ponía Pero a mí No me importaba Porque él Tenía que Yo había prometido Que él iba a ser Uno más Y así fue Así que Cuando Así pasó Todo el año Y cuando Llegó la época De que teníamos Fin de año Y entregar Los trofeos El director Los directores De la escuela Decidieron que Cada chico Iba a tener Un trofeo Así que Juancito También iba a tener El suyo Pero Marta Y Miguel Y toda la audiencia Lo que a mí Me enseñó Ese Ese chico Juancito No tiene Valor tan grande Como si hubiese Ganado un campeonato ¿Y por qué? Porque La maestra De 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 Cambiado Tanto En la escuela Y simplemente La mamá Le dijo No No Lo estoy Llevando A ningún Lodo Simplemente En la escuela De fútbol Que tremendo Ese ya Era un testimonio Pero ¿Qué pasó? Cuando llegó Fin de año Y Hicimos Una fiesta Y entregamos Los trofeos Habíamos Decidido Que había sido Tanta La presencia De Juancito Con Nosotros Que El trofeo Mayor ¿Para Quién Iba a Ser? ¿Para Juancito? Para Juancito Para Juancito ¿Pero qué Pasó? ¿Qué pasó? Juancito Y la mamá A la fiesta No vinieron Uy ¿Qué pasó? Entonces dijimos Bueno ¿Pero qué pasó? Porque habíamos Preparado algo Especial Para él Pasaron Las vacaciones Al año Siguiente Nos Nos volvimos A juntar Y allí Apareció Juancito Y entonces Le preguntamos A la mamá ¿Qué había pasado? ¿Por qué no habían Venido a la fiesta? Y La mamá Nos dijo No Juancito No vino Porque él Pensaba Que no iba a tener Ningún trofeo Porque él No era Un jugador Excelente Entonces Perdón Sí Se entiende Te estás emocionando Sabemos que Juancito El nombre No es real ¿Verdad? Porque esta es una historia Que tiene Un nombre De un niño Que sé que hoy Ya no es tan niño ¿Verdad? Exacto Hoy es un licenciado Del sistema Licenciado Del sistema Wow Que tremendo Bueno Y entonces Le dijimos A la escuela Que toda la escuela Se formara Porque le íbamos Entregar el trofeo A A Juancito Sí Y Bueno Hicimos una pequeña Palabra Y allí Y allí toda la escuela En formación Le entregó El premio Mayor A Juancito ¿Y por qué? Porque él Su grado De superación Su Su recuperación Su sonrisa Todo eso Nos había enseñado Tanto a nosotros Que habíamos decidido Darle el mejor Trofeo Y yo gané Un mundial Con las palabras De la mamá La mamá Terminó diciendo Ustedes No saben Lo que han hecho Con este chico Ustedes No saben Lo que han hecho Con ese chico Entonces Marta y Miguel Y toda la audiencia ¿Se puede comparar Eso con un mundial? Ganaste un mundial En realidad El trofeo El mundial Todo eso Pasa Sí Queda en una vitrina Pero Todo lo que Aprendimos Nosotros Y toda Humildemente Lo que le pudimos Brindar a él No se lo olvidó Y doy fe De lo que estoy diciendo Porque hace unos días Hablé con él Así que Él tiene presente Ese Toda esa Esas vivencias Que compartimos juntos Hace ya varios años Y hoy es un chico Casado Y es un licenciado Así que bueno Por eso yo le decía Que Yo gané un mundial Qué bueno Excelente Qué hermosa historia Y ahora que vos lo decís ¿No? Quizás muchos ganaron Un mundial Y no lo saben Porque La verdad que Lo que vos decís Es Qué hermoso Que es saber De que Podemos brindarle Al niño Confianza ¿Sí? Este Incluirlo Este Más allá ¿No? De Este De la capacidad Que tenga en ese momento ¿No? Porque A veces Cuando llega el momento De elegir ¿No? Sobre todo en el fútbol Los chicos Eligen Eligen Al que ellos piensan Que juega mejor ¿No? O Al que es amigo Qué bueno Es interesante Y Mirá Esta Esta mañana Estábamos Escuchando un poquito Al pastor Dante Ebel Y justamente Hablaba Sobre esto Y él Tiene una historia Con 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 algo muy parecido A lo que le pasó Y hace tantos años Y De escuchar Este mensaje De él Bueno Escribí esta historia De yo gané un mundial Con Con Juancito Muy bueno Ricardo Qué te parece Si Vamos ahora A un Nuevo tema musical Y Luego Tenés algo más Para contarnos Seguramente ¿Eh? Cómo no Vamos a escuchar ahora Vamos a El tema De Ricardo Montaner La gloria de Dios Y luego Sí Seguramente Vas a tener algo más Para contarnos Acerca de De los niños Y tantas Hermosas historias Cómo no Con mucho gusto Unos minutos Volvemos Cómo no La gloria de Dios La gloria de Dios Que puso en mi alma Me lleva Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja Y me deja ganar Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti Y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Tendrá Bendición y abundante pan Para ti Y para mí Y a quien quiera venir Y a la gloria de Dios 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 Y a quien quiera venir Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y a la gloria de Dios En la gloria de Dios Y a la gloria de Dios Amos de ti van Gloria, 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 gloria De la gloria de Dios Bendición y abundante pan Y en la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Del descanso para mis pies Solo, solo la gloria de Dios Solo la gloria, solo la gloria de Dios Solo la gloria, solo la gloria de Dios Solo la gloria de Dios Estamos nuevamente en tiempo de restauración En el programa de la iglesia Casa de Restauración Y una de las cosas que nos decía este tema Es que cuando canta decía Me dejas jugar Me deja ganar Me deja ganar Cuando estoy jugando me deja ganar Está hablando con Dios Está hablando acerca de Dios Y lo que yo digo también es que los niños Tienen esa capacidad de jugar Y como niños tenemos que recuperar Esa capacidad de jugar Y esa capacidad De ganar No, no, de jugar más que ganar El tema no es ganar Sino el tema es jugar Así que tenemos a Ricardo Nuevamente Lo tenemos ahí Ricardo, ¿cómo estás? Sí Bueno Seguimos aquí Voy a resaltar un poquito las palabras que decía Perdón Sí Marta 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 Al principio de volverse como niño Sí Y este tiempito O al niño Se le explique las técnicas a desarrollar Como por ejemplo Correr Saltar Frenar Cambio de frente Bueno Como mi disciplina de fútbol Gambetear Marcar Etcétera Tratando que todo lo que haga Lo haga en forma de Juego Perdón que te corte un segundito Es lo que estábamos diciendo Yo trataba también de resaltar De la canción De Montaner Que Tenemos que recuperar como niños Como hijos de Dios Recuperar también la capacidad de jugar Porque el niño tiene la capacidad de jugar Y de disfrutar del juego, ¿no? Exacto Bueno Lo charlamos Y bueno Para mí fue una experiencia muy Muy linda Muy enriquecedora De poder trabajar con fútbol femenino Y te estoy hablando De hace 15 años atrás Donde no era tan desarrollado Ahora es más fácil Claro No estaba incluso institucionalizado como ahora Exacto Bueno Y volviendo al tema de 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 la pandemia Que estamos todos en En casa Podemos trabajar en el jardín Podemos trabajar en casa Pero bueno Yo puse algunas cositas que podemos hacer Acuérdense que si no tenemos un Una Una pelota de De goma De cuero La podíamos hacer de plástico La podíamos hacer de media O simplemente con un globo Sí Y bueno Allí poder Este Dedicar un tiempito Un lugarcito Para poder Volvernos como niños Para poder Correr un poquito Saltar Bien Cambetear Vamos a decir Pero que vamos a gambetear Y bueno Yo a veces Cuando está frío Acá adentro Pongo algunas sillas Y bueno Hago que estoy Jugando Y estoy gambeteando La silla Ponemos unos conos Bueno Haciendo Haciendo los conos El famoso frontón ¿Qué es el famoso frontón? Ah el frontón Sí Bueno Pegarle al balón Contra la pared Contra la pared El vecino Se habrán quejado Los vecinos Bueno Tenemos que volver Como niños Para que lo podamos Hacer en nuestra casa En un lugarcito Muy pequeño Podemos hacer Al menos con un globo Podemos hacer El famoso frontón ¿Por qué? El famoso frontón O la pared ¿Qué hace? Rebota Rebota Va y vuelve Claro Claro Y entonces podemos Practicar pases Podemos practicar Con una pierna Con la otra Así que Son técnicas Que después de eso Se desarrolla En el juego En el fútbol Pero bueno En este tiempo Lo podemos hacer Chicas A caminar Un poquito Si no Si no tenemos Un lugarcito Bueno El jardín Y si no hay un jardín No sé En qué Allí en San Martín Si permiten salir Un poquito Hasta la esquina Se está permitiendo Sí De las 6 de la tarde Creo Hasta los 6 a 8 La tarde 6 a 8 Se permite caminar Pero no sé cuánto Bueno Pero por allí Podemos ir Hasta la esquina Y volver Eso sí La cuarentena Exacto Algo que nos Algo que hacíamos Con las chicas Y que realmente Nos divertíamos Muchos Y a ellas Les hacía bien Para después Ponerlo en práctica Y era Por ejemplo Yo le llamaba El famoso Toco y me voy ¿Qué era el toco y me voy? Bueno Poner dos chicas De frente Separadas A una distancia Digamos Bueno En el lugar Que lo podamos hacer La pelota Estaba en el medio Íbamos corriendo En el campo Donde estaba El balón De pisar la piel Como si fuera Amazarla Con el pie Con la derecha Con la izquierda Pero siempre Mirando al rival A la cara Como diciendo Acá estoy yo Y te voy a hacer Una pisadita Como hacía El famoso Riquelme Ahora Que bueno Todo esto Nos quedan 30 segundos 30 segundos O Un minuto Y un poquito más O un minuto Porque tenemos que ir Ya a la tanda Publicitaria Perfecto Bueno Lo último que hacíamos Era la hora La hora tenebrosa Y cual era La hora tenebrosa Jugaron Un campeonato De penales Y tenían Un miedo Al principio Esas chicas Pero bueno Después con el tiempo Todo eso Mejorando Pero Lo importante Es como decían ustedes Volvernos como niños Inventar En el lugar Donde estábamos Inventar los juegos Y lo podemos Pasar bien Y podemos hacer Cosas que Realmente Eran Verdad Después Esto se ponía De manifiesto En la disciplina deportiva Que para nosotros Era el fútbol Así que chicos Bueno A moverse Te agradezco mucho Ricardo Esto nos motiva Que recuperemos La capacidad De niños Para jugar Tanto los niños Como los adultos La capacidad De jugar Y de disfrutar Así que Muchas gracias Ricardo Fuiste un pionero En fútbol femenino Y en entrenamiento De las chicas Para el deporte Te mando un abrazo Y una bendición Y una bendición Muy especial Muchas gracias Muchas gracias Los espero el domingo Con el título Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Dale Y nosotros te esperamos a vos Abrazo Buen domingo Buen domingo Chau chau Gracias Líder FM 100.5 Diferentes estilos Una misma radio El desayuno Para tus oídos En San Martín Lanzamos el programa Detectar es cuidar Que recorre Casa por casa Los barrios Más vulnerables Para lograr La detección temprana De casos de coronavirus Y dar una respuesta rápida Cuidémonos entre todos San Martín Estado presente Hola Soy Alan De Miniflete AFT En este contexto social Me parece Una oferta de valor Facilitarte De manera efectiva Y segura El traslado De tus cosas Ya sea Mudanza o Miniflete Quizás lo estés necesitando O también sepas A quién recomendarle Nuestro servicio Garantizamos excelencia En lo que hacemos Mi número es 15 3 303 8028 www.minifleteaft.com Sindicato de empleados De comercio C de San Martín Sindicato de empleados De comercio C de San Martín Ubicado Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín Con filiales En San Miguel Urlingam José C. Paz Caseros Escobar Y Pilar Sindicato de empleados De comercio C de San Martín Junto a los compañeros Mercantiles Siempre Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación De poder más Más Y más Pero también existen Otras formas De sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Patria Grande Es un movimiento político Social Y cultural Que pretende construir Una alternativa popular Para hacerle frente A las políticas de ajuste Despidos Privatización Y reendeudamiento externo Del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Búscanos en Facebook Como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp Al 11 67 34 06 35 Patria Grande Construyendo Una nueva mayoría Firma tranquilo No pasa nada Asesorarse antes de actuar Siempre evita problemas Mejor Consulta a un abogado Este es un mensaje Del Colegio de Abogados De San Martín Tus derechos Nuestro deber Candra Lo mejor en billutería Regalería Ropa hindú y artesanal De nuestra región Candra Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4 752 83 87 Visita nuestra página web Y buscanos en Facebook Candra Desde 1982 Aportando a San Martín Zuteba Zuteba Sindicato único De los y las trabajadoras De la educación De la provincia de Buenos Aires Organizate Participá Afiliate a Zuteba Para defender nuestros derechos Salarios Y a la escuela pública Que enseña Resiste Y sueña Como técnico Que luchando Estoy enseñando Cuando enseño Voy transformando Este mundo En el que vivís Afiliate a Zuteba Te esperamos En la sede de San Martín Intendente Campos 1666 O en Caseros Andrés Ferreira 2608 Primero B Afiliate a Zuteba En San Martín Si vos o alguien Que conoces Sufre violencia de género Podés llamar gratis Las 24 horas Al 147 O acercarte Al nuevo Espacio Mujeres Donde te brindaremos Asistencia personalizada A través de nuestro Sistema de protección integral De lunes a viernes De 8 a 17 En Ramón Carrillo 2209 No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad De San Martín Líder FM 100.5 Diferentes estilos Una misma radio Hacemos la mañana que te gusta Estás conmigo Desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que Creaste para mí Es asombroso Que en tus planes me encontrará yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver Que marcas el camino Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres Estamos aquí nuevamente en el aire En FM 100.5 La FM Líder La radio de San Martín El programa es tiempo de restauración De 11 a 13 Cada domingo Es el programa de la iglesia Casa de restauración Y para los que nos están escuchando Y para los que también nos escuchan por primera vez Que queremos decir que estamos en Nuestros locales Están en Pacífico Rodríguez 71 51 56 71 90 José Lón Suárez A poquitas cuadras A dos cuadras de la estación José Lón Suárez Y a una cuadra de la avenida Márquez Por supuesto que ahora No podemos reunirnos No nos podemos reunir Con reuniones públicas Por eso estamos Haciendo lo que es nuestra reunión Como un programa de radio Interactuando con Hoy con invitados especiales Con Con Ricardo y Alicia Que hayan participado El día domingo Pero también con la participación De todos los que están allí Del otro lado Que son todos los amigos Y todos los hermanos Amigos de la iglesia Casa de restauración Y los miembros de la iglesia Casa de restauración Nos gustaría que envíes tu saludo Que pongas tu like Tu like en Ahí en el programa de radio Tenés que entrar A FM Líder 100.5 Al Face Y ahí ponés el like El me gusta Comentás Saludás Y hay muchos Que ya han saludado En esta mañana Ya hay muchos Que nos han Enviado saludos Bendiciones Buenos días Y vamos a ver Quienes son Todos los que están conectados Todos los que se unieron Todos los que se van uniendo De una manera u otra Así que ¿A quién tenemos Del otro lado? Marta Está conectada Elenita Márquez Que dice Buen día Bendecido domingo Gracias señor Porque tú tienes el control Y saldremos victoriosos De toda esta situación Que suceda En nuestras vidas Gracias Elenita Por esas palabras De ánimo De bendición Para la iglesia Para las personas Que están del otro lado Escuchando Es así Vamos a salir en victoria Y está también conectada Malu Malu te bendecimos María José María José María José Bien Buen día Para todos Dice Malu También dice Bendiciones Este Miriam Miriam y Gustavo Están escuchando Del otro lado Los saludamos Le enviamos un saludo especial A ambos ¿Sí? Este Y a Graciela ¿Sí? Que es su vecina Que vive también ahí al lado La bendecimos Está también conectado Federico Zabán Dice bendiciones Bendecido día Para todos los hermanos Toda la gloria Para nuestro Dios Saludos Dice Marcos Marcos te bendecimos Amén Que lindo que estés ahí Amén Como también está El otro asistente pastoral Jorge Gracias a Dios Por ellos Por los dos asistentes Pastorales que están ahí Y este Gabriela Góngora Dice bendiciones Pastores Saludos Ori, Nahuel Dani y Gaby Bien Están todos ¿Sí? Está Oriana Gabriela Nahuel Y Daniel Ah, todas las familias Están todas las familias Detrás, ¿eh? Qué bueno Qué bueno Todas las familias Detrás Qué bueno Ok, tenemos un llamado Un llamado a Leire ¿Quién está conectado Del otro lado? Hola Francisco Bien Hola, Francisco ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Bien ¿Cómo te vas? Bien Hoy estamos ¿Cómo te vas a hacer? Cuando tomé la decisión Yo de que Trabajando en una fábrica De zapatos Recuerdo Yo pedí en una fábrica Mirá la bolsa que yo quería Que no me pudiste comprar No hay precio No hay precio para esto Que, perdón Por eso me iba a acordar Ricardo Sí De ese mundial Que ganó y lo jugó Exacto Pero lo jugó De otra forma Y vos también Claro Y vos también, Francisco Francisco, creo que estás saliendo Estás teniendo la Está saliendo tu voz Porque tenés algo prendido Hay muy cerquita del teléfono Y además estoy escuchando la predica Por eso Bueno Bajá un poquito el programa de la radio Porque se está Bajá un poquito Lo que tenés ahí Porque se está coplando Y se escucha también acá en el audio Sale por la radio Bajá un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Ahí te escuchamos perfecto Allí Entonces No escuchaba y no sé acordar Muy bien O sea que Que yo cuando Cuando inicié Soy cristiano Porque yo estaba En el otro lado estaba yo Sí, sí Y Aprendí Aprendí que hay que dar Para recibir Amén Y eso me Me fortaleció Porque la primera vez Que yo pedí Para el Día del Niño Que yo pedí Que fue en José Hernández Que se hizo La fiesta Y No fueron mucho Mucho lo que me dieron Porque llegué a juntar Creo que 50 55 pares de zapatos Para todos los chicos Pero en total Yo recuerdo muy bien Esa situación Francisco ¿Cuántos pares se repartieron? Es la primera vez Se repartió 55 pares Al otro año Sí Al otro año Se repartieron 70 pares Wow Y al otro año Cuando Los habíamos mudado Que estábamos En San Martín Había mucha demanda De devolución De zapatos Mucha demanda Que Prácticamente Los que Los que venden zapatos Los ven un poco Fajado Lo devuelven Bien Y como yo soy un poco pícaro Agarré los mejores Está bien Y el último año Que yo ofrendé De zapatos 220 pares de zapatos Yo me acuerdo Yo me acuerdo de eso Francisco Y te digo una cosa Te digo que Dios Y no Para el contrario Quiero determinarlo Sí Pero tenés que ir redondeando Porque esto Vamos a hacer una llamada rápido Sí Por eso quiero determinarlo Dale Y yo nunca pedí nada Pero la gracia Que Dios me dio a mí Todo lo que me está pasando Todo Doy gracias a Dios Y la última Que quiero decir Ustedes se acuerdan Que el mes pasado Hablé de mi primo Sí Italia Sí Bueno Mi primo está en la casa ahora Lo he recuperado Gloria a Dios No Eso es solo Motivo de gratitud Te quiero decir algo Me motivó Ricardo De lo que dijo De ese chico Que no lo quería nadie Vos también entonces Sos otro que ganó el mundial A través de esa mamá De esa niña Que dijo Estas eran las botitas Que yo quería mamá Así que Qué grande Otro ganador del mundial Entonces Y te quiero decir algo Dios hace nueva Todas las cosas Hay un nuevo tiempo Para que vuelvas a hacer lo mismo Para que vuelvas a ganar Otro mundial Estamos en un tiempo nuevo Y gracias por compartir Este poderoso testimonio Que el testimonio Que nos contó Ricardo Con Juancito Que es un hombre Ya adulto De más de 30 años Licenciado en sistemas También Lo viviste De una u otra manera Y yo lo he experimentado Junto con vos Las donaciones Las ofrendas Que has dado De 55, 70 Y mucho más Calzado Yo te bendigo Te mando un abrazo Tenemos que continuar Bendigo tu vida Tu familia Y gracias por llamar Francisco Un abrazo Chau 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 ¿Quién más está conectado? Yo veo acá Que está conectada Gabigón Bueno, lo dijimos Con toda la familia Pero también comenzaron Saludando Los valientes A la mañana Temprano Nadia Baez Nadia Te bendecimos Seguramente estás Con toda la familia Marcela Luque Saluda Hola pastores Bendiciones Te bendecimos Marcela A Dilan Un saludo de Dilan Quiero un saludo de Dilan Grande Chiara Domínguez Chiara Domínguez Seguramente está Mayra Elsa Bendecimos a Walter Y a esa familia numerosa Con tantos Tantos chicos Los bendecimos a todos Aldo Aldo saludo temprano ¿Dónde está? Sí, sí Yo lo vi ahí Estaba conectado Juntamente con Natalín Ahí está Natalín Se bendiciones Y buen día Pastores Hermanos Y oyentes Saluda para todos Bien, bien Chiara Que ya lo dije Aldo Ahí está Bendiciones pastores Aldo Alicia Quien es parte Es asistente pastoral Parte del equipo pastoral Bendecido Domingo Queridos pastores hermanos Qué bueno Qué bueno Qué bueno Todos los que están Y todos los que se fueron incorporando Como Lidia Gladys Moreno Saludos Lidia Un abrazo grande Para Lidia Un abrazo grande Grande para Marcos Para todos los que han sido Etiquetados Ahí por Natalín Para que puedan escuchar también Y añadirse A la radio Mándanos tu saludo Mándanos tu bendición Queremos saber que estás ahí Poné El like Federico Estás ahí Bendiciones Qué bueno Qué bueno Porque pronto ya tendremos La incursión de Alicia en el programa Y veinticinco y media Ya Alicia comienza Con su tema En esta mañana Y queremos que todos Se saludes ahora Porque en poco tiempo Ya nos queda Ya no te queda tiempo Para saludar No te queda tiempo Para Estás Francisco también Está rápido Va pasando Va pasando Va rápido el tiempo Va pasando la mañana O no escuchaste Que el tiempo pasa volando No lo dijo nadie Nunca nadie lo había dicho No lo dijo nadie antes Así es Esta mañana Recordamos aquello Que hemos comenzado hablando El pasaje de Mateo 18 Nos dice que Si no nos hacemos Y no volvemos como niños Jesús dijo No podemos entrar En el reino de los cielos Y qué es hacernos como niños Volvernos como niños Es tener la capacidad Que tiene un niño De creer La capacidad de un niño De confiar La capacidad de un niño De depender La capacidad de un niño Incluso de jugar Nosotros El niño lo que hace Es jugar Y disfrutar De lo que juega Y también nosotros Como adultos Tenemos que recuperar La capacidad de jugar Y de disfrutar A lo que jugamos Por eso Ricardo también nos habló Ricardo Levita Acerca de lo que él hacía Hace ya varios años Que comenzó Con las chicas En el deporte Y como Hoy también nos anima A jugar Y a disfrutar De los juegos Deportivos O juegos Que sean En este tiempo Que podamos practicar Un niño Un niño tiene la capacidad De creer De confiar De depender De jugar Y me gusta saber Que podemos jugar con Dios ¿Es así? ¿Cómo podemos jugar con Dios? Marta Pastora Y esposa Bueno Eso es algo tan íntimo ¿No? Una relación Justamente ¿No? Cuando vos tenés una relación Con alguien Este Disfrutás de estar Con la otra persona ¿Sí? Y te reís Y podés disfrutar Jugar Y con Dios es lo mismo ¿Eh? Con Dios también podés jugar Y él más de una vez Nos deja ganar ¿Eh? Este Nos deja ganar Nosotros le decimos cosas Al Señor ¿No? Y él dice Bueno dale Te la dejo pasar a esta ¿Eh? Y después lo conversamos Después hablamos ¿Eh? Y el Señor nos deja ganar En muchas situaciones En nuestras vidas Y luego nos enseña Sí, claro que sí ¿Eh? De eso Así que bueno Este es el tiempo Para recuperar Ese niño Que está dentro tuyo Y te puedas animar A jugar ¿Sí? A dejar A soltar el control A confiar en el Señor ¿Sí? Es un tiempo entonces Para que puedas Recuperar al niño ¿Sí? Y el tema El tema que Alicia También nos va a traer Justamente tiene que ver Con esto del Internet Y no hay tantos juegos Que están teniendo los chicos Hoy a través del Internet Y que a veces nos preocupa un poco Pero a la vez Tenemos esta tensión ¿Verdad? De que vemos que los chicos Aprenden también A través del Internet Y ella nos va a estar conversando Con respecto a esto ¿Sí? Cómo poder entonces Estar acompañando ¿Sí? A los niños ¿Bien? O sea El niño Y la virtualidad El niño Y el Internet ¿Qué tema? ¿Qué tema tan actual Para hoy? ¿Verdad? Porque a veces nos preocupa Pero a la vez También podemos ver Cuáles son esos beneficios Que tenemos a través del Internet Este con los niños ¿Sí? Así que no te muevas de ahí Porque este programa continúa Este tiempo continúa ¿Sí? Este Y tenemos mucho más todavía Mucho más Está Lucy Ulloa Que nos envía saludos Bien Dice unas palabras hermosas Lucy Ella está en Chubut En la localidad de Sarmiento Y bueno Debido a la cuarentena No pudo Volver a su familia A su hogar Lucy Te queremos Te amamos Oramos por tu vida La iglesia está orando por ti Y acá ella dice Bendiciones pastores Le doy gracias a Dios Al Señor Por la oración Del día de ayer Fue de mucha bendición Para mi prima Y para mí Los extraño Mucho Un gran abrazo A todos Los hermanos Que hermoso Lucy Lucinda Te extrañamos Te queremos mucho Y declaramos que pronto Volverás Acá a tu casa Al partido de San Martín José Lanzuárez Cerquita de casa Cerquita de la iglesia Y bendecimos a tu esposo A Juan Tito Para nosotros Tito Silva Así que Lucy Te bendecimos Que lindo que nos estés saludando Aún desde Un lugar tan remoto Como Chubut Y tenemos algún saludo Más por allí Pues ahora Estamos ya Pronto se va a conectar Y 25 27 Se puede conectar ya Alicia Vamos a ver un tema musical En unos minutos Pero queremos Queremos ver tu saludo Tu bendición Que estás ahí Participando De este culto Virtual Este culto Por medio de la radio De FM Líder 100.5 Doy un mensaje Para la iglesia Recuerden que hoy 19 horas Vamos a estar participando De la cena del señor A través De la sala del face Así que Conectate En ese horario Porque es un tiempo especial Para la iglesia ¿Sí? Donde vamos a estar juntos Entonces compartiendo La cena del señor ¿Bien? Muy bien Tenemos a alguien más Porque yo desde acá No puedo ver Porque estoy en el En el face De casa de restauración No sé si vos estás En el de la radio Yo perdí a los que tenía Los he perdido No sé cómo Los vuelvo a encontrar Vuelve a escribir Vuelve a escribir Por favor Yo veo a mi mamá ¿Eh? Otra más que ganó Un mundial ¿Eh? Este La verdad que Con seis hijos Así que cada uno Le traía a los amigos Y ella Este Preparaba cosas Para todos Hemos tenido muchos años La hora feliz Era un tiempo especial Para los niños En casa ¿Sí? Y muchos Muchos de nuestros amigos Recibieron al señor Que hoy también Son hombres como nosotras Mujeres grandes Este Que Este Que todavía tienen El corazón de niños ¿Eh? Porque recibieron en ese momento A Jesús en su vida Y fue un tiempo muy precioso Que el señor también Nos permitió vivir ¿Eh? Así que otra campeona ¿Eh? De este De este mundial Que nos compartía Ricardo Hace un rato ¿Eh? Y que Francisco También traía Y contaba ¿No? Esta experiencia Tan hermosa ¿Sí? De poder bendecir A tantos niños Bien Y este mes Este Nos estamos preparando ¿No? Con todo lo que viene Para 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 este mes Este Así que también Los Restaurados Kids Aprovecho para saludarlos ¿Sí? Este Y decirles entonces Que van a tener Su Su tiempo Hoy también Por la tarde Que se conecten A las 18 horas ¿Sí? Tenemos también Que se ha unido A la Al programa Florencia Joana Sánchez Es decir La hermana de Pamela Seguramente está Olga Ogarín Bendecimos la vida De Olga Bendecimos Declaramos salud Para su vida Bendecimos a A Joana Bendecimos también A su hermana Estefanía A Pamela Y a Damián Que bueno Que bueno Saber que están allí Del otro lado Que bueno Que bueno Disfrutar este tiempo Disfrutar este tiempo Con Dios Dice acá Natalí Que hermoso Poder compartir El amor del Señor Amén Que hermoso Poder compartir El amor del Señor Y Hay Lidia también Está participando Los likes Lidia es mi suegra Lidia Gladys Moreno Mi suegra Así que una bendición especial Vamos a A continuar Ah y te digo algo Hoy a las No sé si lo hemos dicho ya Pero ya Creo que sí Lo de la cena del Señor Sí Lo dijiste Lo dijiste Dijiste lo de los niños Pero a las 19 horas Por sala de chat De fe Tenemos la cena del Señor Y a las 19 Y luego de eso Pasaremos El tiempo especial Que van a tener los niños ¿Sí? Vamos a un momento musical Así es ¿A cuál vamos? Hay varios Hay varios Pero Hay algunos que No hemos pasado El El domingo Pasado Pero Yo pensé a pasar Al de Esto es una fiesta Al de los niños De The Hills on Kids Esto es una fiesta Vamos a este tiempo Y luego seguramente Alicia ya estará En el aire Dando vueltas Dando vueltas Alabando Alabando Y saltando Es una fiesta Esta es una fiesta Una mano arriba Una mano arriba Y todos gritando ¡Hey! Y todos gritando ¡Hey! Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Y todos gritando ¡Hey! Y todos gritando ¡Hey! A la derecha A la izquierda Dando vueltas Dando vueltas Alabando Y saltando Es una fiesta Esta es una fiesta A la derecha A la izquierda Dando vueltas Dando vueltas Alabando Y saltando Y saltando Es una fiesta Esta es una fiesta Esta es una fiesta Un aplauso arriba Un aplauso arriba Un aplauso arriba Y saltando Un salto adelante Una para atrás Y todos gritando ¡Hey! Y todos gritando ¡Hey! Las manos a un lado Las manos a un lado Y todos gritando ¡Hey! Y todos gritando ¡Hey! A la derecha A la izquierda Dando vueltas Dando vueltas Alabando Y saltando ¡Es una fiesta! Esta es una fiesta A la derecha A la izquierda Dando vueltas Dando vueltas Alabando Y saltando Es una fiesta Esto es una fiesta ¡Esto es una fiesta! Un salto adelante, una para atrás Y todos gritando, hey, y todos gritando, hey Las manos a un lado, manos a un lado ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es una fiesta! Estamos nuevamente aquí en el programa En esta mañana de domingo 9 de agosto de 2020 Así que bueno, ya tenemos a Alicia de Vita Ella es terapista ocupacional y también es instructora de maestros De educación cristiana en LAPEN Liga Argentina Pro Evangelización del Niño Y además es una amiga Así que, buenos días, Alicia Buenos días, Miguel Buenos días, Marta Hola, Alicia, buenos días Gracias por invitarnos a este programa tan cálido Qué bueno ¿Cómo estás? Bien, muy bien Dios te bendiga Seguramente tenés algo muy lindo para traernos en esta mañana Así que yo te dejo con Marta Para que ella... Pues ya tenía algunas preguntas Y... Estábamos conversando, Alicia, ¿no? Esto del Internet Con los niños, ¿no? Los juegos Que hablaba Ricardo, ¿no? Y queríamos preguntarte ¿Cómo se percibe la virtualidad del Internet hoy? Bueno Yo pensaba con lo que contó Ricardo Con estas experiencias que tienen que ver con Con el mundo real, ¿no? Con la corporeidad Con el cuerpo Con el juego Con el contacto con el otro Y este otro mundo Que también es... O sea, les ofrece un montón de cosas Que está al alcance de la mano de los niños Y que de pronto Nos genera algunas como... Como contradicciones Exacto Porque vemos que es algo que les atrae tanto Pero de pronto No nos sentimos tan tranquilos De que un nene esté Con una pantalla tanto tiempo Pero... La contradicción, Alicia, es más nuestra, ¿no? La de los adultos Sí Quizás porque los adultos somos responsables de eso, ¿no? Bueno, pero vamos a ir con lo que vos me preguntaste ¿Cómo se percibe esto de lo digital? Y lo digital es esto Este mundo paralelo, digamos A lo real, a lo tangible A lo que yo puedo tocar En lo que me puedo mover Y esto otro Que está detrás de un vidrio Como si fuera el espejo ¿Vieron cuando los nenes son chiquititos Y se empiezan a mirar en el espejo? Ellos no saben muy bien que son ellos ¿No? Pero es como una aproximación a algo Que está ahí Pero que no tiene las mismas características Que tengo yo Porque no tiene cuerpo Tiene solamente una imagen unidimensional ¿No? Sí No hay gravedad en lo En esto de lo digital No me caigo Está ahí adentro Y se sostiene No hay cuerpo El niño domina ese espacio ¿Y con qué lo domina? Con un dedito Guau Y si no le gusta Lo puede sacar Y puede buscar otra cosa que le gusta Es inmediato Porque yo hago así Y rápidamente aparece Tiene un montón de estímulos Desde la imagen El sonido El movimiento El color La forma Es dinámico Y desechable Como te decía recién Que lo puedo sacar Cuando no me gusta Al solo deseo Es gratificante ¿Eh? Dicen que Se genera algo Como cuando comes un chocolate Cuando vos estás Jugando Cuando un niño está jugando Con las fantasas Le presenta una diversidad De situaciones E interacciones Más allá de su contexto De pronto Los niños están en pandemia Encerrados en el departamento Pero En un juego En una imagen En una película Pueden ir a la playa A una plaza Pueden conocer Animales que jamás Conocerían Porque Ni siquiera hay zoológicos Ahora donde podamos ir Y parece que es inagotable Todo lo que te ofrece Es así Bueno Hasta que te quedás sin batería ¿Eh? Y empiezan ahí Algunas cuestiones De falta De eso Que te producía Tanta gratificación Y te puede llegar A poner De muy mal humor Tanto a un adulto Como a un niño Que todavía No está estructurado Emocionalmente Como para Afrontar la frustración Y en el mundo real Tenemos muchas frustraciones Me quiero subir a una silla No me alcanza la patita La piernita Perdón Voy a necesitar Hacer un esfuerzo Y me puedo caer En cambio En el juego Puedo tocar un botoncito Y soluciono Lo que estaba mal ¿Sí? Bueno Sigo un poquito Y ya No No Te decía esto ¿No? Que esto sería Lo que propone La virtualidad Hoy Esto que también Estás compartiendo Eso es lo que le propone Al niño Lo que el niño Encuentra Cuando accede A este mundo digital Digamos A este mundo De internet De los celulares De las tablets De los videojuegos Bueno De los videojuegos Es un tema Como aparte ¿No? Sí Eso sería un tema Para conversarlo también ¿No? Luego Más adelante ¿En el mundo del videojuego? Al menos que se meta En el mundo del videojuego El La pantalla No le ofrece Ninguna exigencia Al niño En cambio En el mundo real Sí tiene exigencias Eso Eso te iba a decir Alicia Porque a uno le da miedo ¿No? De que el niño pierda El sentido de la realidad ¿No? Este Y esto que decimos nosotros Se perdió en el ciberespacio Este Claro Bueno Eso le pasa mucho A muchos pre-adolescentes A través de Estos juegos virtuales Donde Ellos Este Se sienten atrapados Primero También porque les propone Una competencia Y si ya les está proponiendo Algo que les exige Llegar a un target A A A una meta A un nivel A un puntaje Entonces Está compitiendo O con la máquina O con otros Que a veces Ni conoce Pueden ser niños O pueden ser Otras personas desconocidas Y es como una constante necesidad De estar ganando De estar sumando De no desconectarse Para no perder Y deja de ser el juego El disfrute ¿No? Que estábamos hablando recién Claro En terapia ocupacional Claro Y entonces Eso me hace ruido Digo ¿Qué pasa? Que no No tiene un espacio Está en la casa No va a la escuela Y de pronto No se puede desconectar Porque bueno Tu mundo está pasando Por ahí Y si tiene una tecnología Caduca O sea La play más vieja O sea Ya no va a poder competir Entonces También le demanda Como una exigencia De sus padres O una frustración Cuando sus papás No pueden Comprarle la última tecnología Para poder estar A la altura De los demás Cuando van Van a la escuela Bueno Es uno de los temas De los que ellos Más hablan Sí Y que lo significan Esto los Preadolescentes Adolescentes Y también Hay muchos adultos Que están enganchados En este tema De los videojuegos Totalmente No son desventajas ¿No? No sé si vos Me querías preguntar Algo sobre esto O seguimos Este A ver Sí Habla Algo De las ventajas Bueno Ese mundo De internet También nos proporciona Grandes ventajas Esto lo comprobamos Vieron Durante la pandemia De pronto Los que no estaban Conectados Estuvieron Marginados De pronto Una familia Que no tiene Una compu Necesita hacer La tarea De los hijos En un celular Y algunas familias No tienen Siquiera un celular Muestra Muchas Desventajas A nivel Social ¿No? Eso sería Como una disparidad ¿No? Hablarles de la ventaja De tener El tener la tecnología Nos ayuda A poder educarnos En este momento Sí Claro Claro Es como Como una necesidad De tenerlo Justamente En este momento Para no quedar Fuera del sistema Claro Tanto para Tanto para Las amistades La iglesia En este caso Nosotros Lo educacional En cuanto al colegio La facultad ¿No? Claro Para estudiar Para Para comunicarnos Por ejemplo Yo conozco Una mamá Que me decía Yo tenía la compurrota Pero cuanto menos Fantallas tenían Las nenas Mejor Y ahora Tengo que hacer Terapia Con la nena Con un celular Con mi celular Porque ella no tiene Porque es una nena Y es como Muy incómodo Ella se tiene que Conectar con unos Cuantos terapeutas Y es como Como dificultoso Pero bueno El tener Esta tecnología Nos abre Muchas ventajas Y muchas posibilidades Sí También hacer Cursos Por ejemplo Nosotros Como iglesia Por ejemplo Poder tener La escuela bíblica A través De Facebook De Zoom De algunas Plataformas Es algo Como maravilloso Increíble Que podemos llegar A lugares Donde No se nos ocurrió Que podíamos llegar De esta manera Me parece Sí Tuvimos que Tuvimos que desarrollarnos En cosas Y en hábitos Que no teníamos Y aprender Todo lo que tenía que ver Con Facebook Live Todo lo que tenía que ver Con la sala de chat De Face Y tantas cosas más Bueno Bueno y yo quería hablar Un poquito De los nativos digitales Que son los nenes Que han nacido En esta época digital ¿Qué te parece Alicia Antes de que Porque ese tema Es muy interesante Realmente Porque estamos En una generación De redes Justamente Claro Este Y bueno Antes de eso Vamos a ir Para que nos quedemos ahí Luego de esta De esta adoración Sí Que vamos a estar presentando No te vayas Alicia Quédate ahí Este conectada Bien Y este También a nuestros amigos Que están ahí Del otro lado Sí Este Quédese Porque realmente Es un tema Muy importante Muy importante En este tiempo Sí Este Vamos con La bendición Sí La bendición De Levation Worship Dios te guarde Y bendiga Y bendiga Que extienda Su amor Y te muestre Favor Dios te mire Dios te mire Dios te mire Con la grado Con la grado Amén 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 Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con el agrado Y de paz Amén 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 de mañana y de noche, enfrentada y salida en tu llanto de alegría, Él te ama, 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 Él te ama. Amén, 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 amén. Amén, amén. 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 Así que Alicia, seguimos acá enganchados. Bueno, yo te decía que los nativos digitales son los niños que han nacido en esta era digital, ¿no? Uno de cada tres usuarios, según un estudio de UNICEF del 2017, es menor de edad. ¿Uno de cada tres? Sí. ¡Wow! Y en un estudio que en una cumbre que estaba haciendo UNICEF en este año sobre esto, decía que el propósito que tenían era mitigar los riesgos y potenciar los beneficios del uso de la tecnología digital de los niños. Los niños pequeños manejan con gran habilidad las pantallas, desbloquean el celular. Yo me acuerdo mi nietita que no tenía tanto acceso en ese momento al celular, tenía un año y medio y con su dedito le desbloqueaba el celular a la mamá. Desechan mensajes intrusivos, por ejemplo, están viendo un videíto y viene un mensaje que ellos saben sacarlo sin que nadie se los enseñe. Ahora no decimos que el niño viene con un pan debajo del brazo, sino que viene con un celular, con una tablet. Saben cambiar de opciones. Bueno, digamos que el estímulo que reciben les enriquece el vocabulario y la experiencia. Aun antes de que hablen, uno se da cuenta de que tienen un conocimiento del mundo mucho más grande, porque los acerca experiencias fuera de su contexto. Antes de decir, perdón, antes de decir mamá y papá, dicen celular. No, no, no. No, todavía no, que no perdamos eso. No, no. Claro. Vamos a ver también eso, el rol del adulto frente a esta realidad, así que bueno. Ahora vamos a hablar del rol del adulto. Pero quería decir que los chicos con el celular, los pequeñitos, cantan, dibujan, pintan, se enternecen, aprenden de emociones, aprenden modelos de interacción. A ver, decílo nuevamente, decílo nuevamente más despacio, así la gente lo va anotando. Esto es para anotarlo, ya vamos a tener seguramente una charla. Quizás alguno hoy esté escuchando por primera vez este vocabulario de los nativos digitales, los niños estos que tienen este acercamiento a la tecnología y lo traen como ya innato, ¿no? Y es un término que quizás no se conoce, pero que es lo que estamos viviendo. Decíamos que es una generación justamente de redes. Cualquier mamá y cualquier papá que tenga un nene chiquitito no necesita que yo le explique mucho lo que es esto. Porque ve a su hijito interactuar con el celular y se sorprende y dice, mirá lo que hace. Canta las canciones que escuchó, dibuja en el celular, pinta, se compenetran con las emociones que les transmite el dibujo, por ejemplo. Aprenden de emociones, aprenden también modelos de interacción y descubren, descubren un montón de cosas. Estas serían como las cosas que pasan desde que sos chiquitito al uso del celular. Pero ahí vamos a hablar del rol del adulto. ¿Y qué es el rol del adulto? ¿Qué tengo que hacer yo como papá con mi nene que usa el celular? Eso. ¿Qué tengo que hacer? Claro. Estar es una de las cosas más importantes. No le doy el celu para que no me moleste. Le doy el celular y lo acompaño. ¿Sí? Medio entre lo que él está viendo y lo que él interpreta. Soy como un mediador que le traduzco lo que él está viendo. Por ejemplo, si ve una escena en que, no sé, dos perritos se están pegando, yo como mamá puedo decir, ¿qué es lo que está haciendo el perrito que le está pegando al otro? Por ejemplo. Cuidar. Y ser ejemplar. O sea, ¿qué sería ser ejemplo? Por ejemplo, yo tengo el celular y tengo que hacer un uso moderado del celular. Responsable, ¿no? En este tiempo de pandemia es muy difícil esto, porque muchos papás trabajan con su celular. Entonces tengo que enseñarle al niño que ahora papá o mamá están trabajando con el celular. Pero si cuando termino de trabajar me tiro en el sillón y me abstraigo con el celular y no le doy importancia a mi nene que está al lado, a mi esposa, a mi esposo, estoy siendo como un ejemplo de que el celular está en todo momento, en todo lugar y que es lo más importante que hay. ¿No? Sí. ¿Y esto? Tener la Biblia, contar historias, bueno, jugar con los juguetes de ellos, simbolizar a través del juego, situaciones y educar casi sin querer. Este es el espacio real. Tiene que ser tan atractivo que la pantalla pierda ese gran atractivo que tiene. O tenga su espacio y su lugar aparte, pero que no sea lo que atraviesa todas las horas del día. ¿No? Sí, esto que hablaste el domingo pasado, ¿no? De poder organizarnos, ¿no? Con los tiempos. Sería bueno saber si alguno de los papás hizo tu gráfico de torta y puso cómo estaba usando el tiempo o cómo su nene está usando el tiempo en el día. Y de pronto por ahí se dio cuenta de que las horas del día estábamos todos durmiendo y a la noche estamos todos despiertos y los nenes se perdieron todas las horas del sol que les hace más, ¿no? No tomar sol, por ejemplo. O no comieron las comidas que tenían que comer porque nos levantamos a las 5 de la tarde y está todo desordenado el horario de la familia. Y de pronto entonces a las 5 de la tarde no nos vamos a poner a hacer un almuerzo y comemos comidas que capaz que no es tan saludable. ¿Entienden? Sí, tenemos tanto para hablar, Alicia. Te pido que puedas decirnos en pocas palabras para poder cerrar entonces porque la verdad que es mucho lo que tendríamos para seguir preguntándote como el tener el cuidado en la tecnología, ¿verdad? Tantas cosas, tantos temas que nos quedan pendientes, ¿sí? En este momento. Tanto esto de que nosotros como adultos hoy querer enseñarle a los chicos, ¿no? El uso del celular cuando ellos nos enseñan a nosotros, ¿no? Se me vienen tantos temas, Alicia, en este momento. Pero nos queda... Nos quedan 3 minutos, se cierra el programa en 3 minutos, se cierra el programa. Un poquito con la idea de los cuidados que tendríamos que tener, a ver si lo decimos rápido. Sí. No sobre uso, y yo te contaba cuando hablamos previamente que un niño a los 7 años se considera que ha pasado un año en Internet. Es un gran desperdicio. Nuevamente, ¿un niño de cuánto? ¿De 13 años? De 7. ¿De 7? ¿Pasó un año en Internet o con las redes? Sí. Wow. Sí. Alicia, ¿qué mensaje nos dejas? ¿Qué mensaje nos dirías en 20 segundos? Bueno, o sea, mirado con el sobreuso. O sea, hacer un uso moderado, un uso inteligente de la tecnología. Con el abuso, ¿no? Mirado con el aislamiento. Con el abuso. Muchos genes que tienen ya trastornos o hay muchas dificultades en el ambiente familiar, se aíslan en la tecnología y se profundizan sus tendencias que no son tan buenas como podría ser la depresión o la incomunicación con el otro. Y ahí surgió otro tema, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cuántas cosas, Alicia, para tener en cuenta? Bueno, la próxima hablamos del desapego. Bien. Es mucho más amplio, pero que a veces el uso de la tecnología hace que los nenes no tengan el apego suficiente con la mamá desde que son chiquititos. ¡Nos estamos yendo! Alicia, te mandamos un gran abrazo. Nos quedamos con no hacer el mal uso, el abuso y no aislarnos. Y seamos adultos responsables con los niños. Te bendecimos, Alicia. Gracias. Un gran abrazo. Una gran bendición. Es muy rico todo lo que nos decís. Es muy... Es mucho, mucho. Es muy poderoso. Para preguntar. Te mandamos un gran abrazo. Entonces, terminando. Estamos terminando porque nos queda un minutito del programa. Y creo que el llamado con esto último que hemos recibido en esta mañana y varios se han unido en el último momento a la radio, al segundo bloque del programa, en la segunda hora, en el último momento. Cuando varios se han unido y les mandamos los saludos, vemos que nos habla también de un uso responsable en este tiempo de las redes. El niño y las redes. El niño y la virtualidad. Que es un mundo virtual, no es un mundo real. Volvamos al mundo real. Volvamos y tengamos responsabilidad sobre los niños. Seamos adultos responsables, referentes sobre los niños. Para que no haya mal uso, no haya abuso y tampoco ocasione aislamiento. Porque después los niños quesen con problemas para relacionarse, con problemas de comunicación, problemas de ver el mundo real en contraposición con el mundo virtual. Y nosotros estamos con un mundo espiritual. Que es tan real como el mundo real, el material como el espiritual. Y yo te desafío en esta mañana, terminando ya, que podamos cuidar nuestros niños, bendecir nuestros niños, como Jesús hizo y los bendijo. Y podamos tener, que nuestros niños puedan lograr confianza con nosotros como padres. Puedan lograr también dependencia. Que puedan lograr jugar con nosotros y disfrutar, disfrutar tiempo. Que puedan crear, ser creativos y también responsables. Los padres con los niños y así con Dios. Seamos en este día personas que confiamos en Dios. Que dependemos de Dios. Que jugamos con Dios, cantando, saltando, alabando. Jugamos con Dios, disfrutamos de Dios. Y le creemos por sobre todo a Dios. Y somos como niños con Dios, pero con los niños, responsables adultos. Nos vamos. Nos vamos. Amén. Amén. Bendecido domingo. Bendecido domingo, bendecimos a todos los niños. Buen domingo para todos. Es mucho lo que hemos tenido hoy. Muchas, mucha información. Nos queda corto el programa. Nos queda corto, pero bueno, nos van a decir tres horas. Vamos por más, vamos por más. Bendigo tu día. Nos encontramos hoy a las 19 horas a través de Casa de Restauración. La sala del Facebook. Un gran abrazo. Te saludan los pastores Marta y Miguel. Miguel y Marta. Chau, chau. Bendecido domingo para todos. Saludos. Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo. Líder FM 100.5. Diferentes estilos. Una misma radio. ¿Te sentís identificado?